Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, estoy súper feliz y emocionada por estar una semana más con ustedes La semana pasada fue una semana súper caótica, no recibí video del día miércoles, estuve súper perdida porque estaba haciendo tareas Sí, por aquí una fotito de lo que estaba haciendo Entonces, esta semana se vienen unos videos increíbles, videos que ya están subidos, o sea, la foto ya la subí a mi YouTube, si no la han visto Sin nada más que decir, hoy vamos a reaccionar a Mordemariante de Strong Black Y, obvio, este video no puede ser un video sin saludos, obviamente porque esta familia cada vez está creciendo un poquito más Y eso me alegra muchísimo que les gusten mis reacciones Y arriba Perú, ya que tengo suscriptores de allá, gracias por todo el apoyo En serio, ustedes me hacen sentir súper feliz, ya que YouTube es como que mi modo de relajarme y quitarme todo ese estrés Hablar con ustedes Ahora sí, vamos con los saluditos Y un saludo para Como que esta canción es un poco romanticona De estar como que con otra persona, amándose, queriéndose Entonces, me gusta para que Les comento que este video no lo encontré por Strong Black No sé si Os otro video Esto es como un lyric O sea, tiene la letra y todo Por eso, por eso Entonces, no sé Igual ya voy a ver Amor Demoliante Wow, pero tienen varias canciones Para que Aquí está, Amor Demoliante Bueno, yo lo estoy reaccionando con el lyrics Que es casi lo mismo, solo que no va a ser el video original Pero aún así, la canción le da muy bien Solo son dos minutos con 31 segundos Entonces, vamos a seguir Bebé, nada es para siempre Ya sabes la vida de un maleante No dejes que el tiempo pase Fíjate bien en lo que haces Bebé, nada es para siempre Yo sabes la vida de un maleante No sé, bromas y recordar a uno de los raperos Sí, es como un rap Un rap Como un rap ¿Qué estoy diciendo? A ver Exacto No se entiende Lo que les quería comentar es que tiene como que el flow de Arcángel O de otra persona Ya voy a ver Creo que sí Más o menos escucharon un poco de Arcángel No voy a poner todo Porque si no, el señor copyright me lo declara Y no lo quiero tampoco Entonces Creo que sí tiene como que un flowcito O sea, como que la esencia No, no es la esencia Como que tiene algo parecido al Arcángel No sé ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? Esa es mi opinión Mi humilde y sencilla opinión Entonces vamos a seguir Tengo varias rosas que ahora me están tirando al DJ Tengo varios que me quieren ver caer pero nada me tiene Tengo que salir a comer y el para que vean los papeles de cien Y si no me entiendes pa' que hago todo con mi modo y prendo un blanco Ok, le dice que como él no hay nadie Y que él haría de todo para tener un millón de dólares antes de que muera Ok, el amor aquí es inevitable Se nota que es una canción súper romántica Para dedicarle a esa ex O novia que lo está dejando por otro Entonces chicos, valórenlas No sé yo De juzgar a nadie Pero chicos Valoren lo que tienen Y si esa mujer lo hace felices No la dejen No sean bobos Si ellos están con ustedes es porque los ama y los quiere Ok Si la persona es la indicada Quiere la ama Valórala En serio Porque no puede haber alguien No hay otra mujer igual con la que estéis No sé, me puse un poco romanticona Pero aún así chicos Los quiero, los amo muchísimo Ustedes como Ustedes son una familia Para mí Y eso me encanta Que todos nos apoyemos Y gracias por ustedes Por esa canción Me ha hecho mucho reflexionar Si todavía no nos ven Que esperan Pueden ir a ver acá arribita Entonces Vamos a terminar con esa reacción Vida te pone suicida Y a veces hace que me arrebates No dejes que el tiempo pase Fíjate bien en lo que haces Baby, nada es para siempre Ya sabes la vida de un maleante Ok, hasta creo que ya me la voy a aprender No sé si quieren que haga un cover No lo sé Todavía tengo en mi mente Haciendo covers El último no me salió Voy a tratar de ver Si esa vez me sale Y además tengo que editar Muchos videos Entonces Creo que esa semana No va a haber un cover Pero Esperemos que sí Porque me gustaría subirlo Entonces chicos Si les haya gustado mucho este video Y si han llegado hasta aquí Eso me hace muy feliz Que ustedes ven Estos videos completos Y si es así Por favor Si todavía no te has suscrito O si eres todavía Nogado por aquí Anda y suscríbete Aquí abajito En el botón de suscribirse Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos También anda Seguirme en mis redes sociales Que van a seguir por aquí Instagram y TikTok Estoy haciendo contenido Por allá muy seguido Entonces chicos Sin más que decir Nos vemos en un próximo video Bye Bye